Muy buenos días, les doy la más cordial de las bienvenidas a esta sesión número 31 de la Comisión de la Iglesia del Promocional Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio. Hoy día, 29 de octubre del 2023, siendo las 10.25 del día de hoy, le pido a nuestro Secretario Técnico, el Regidor Arturo Pérez Martínez, tome lista de asistencia, por favor. Buenos días, compañeros, con gusto, Presidenta. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Ciudadana María Dolores Aceves González. Ciudadana Mireya Franco Barba. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Juliana Lenn Mariat Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Rebeca Berenice Franco González. Presente. Y Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Le informo, Presidente, que nos encontramos presentes, unos, tres, cuatro, cinco, de los ocho integrantes de esta comisión, por lo tanto, hay cuorum. Agradezco su asistencia y participación. Y habiendo cuorum, pues son válidos acuerdos que en esta sesión se tomen, para lo cual pasamos al siguiente punto, Regidor Arturo, por favor. Siguiente punto del orden del día, la propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de cuorum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante oficio 8.1.1555-2023-2021-2024, suscrito por el licenciado Óscar Eduardo Lomelí Hernández, director de Promoción Económica, solicita, se autorice el proyecto Apoyo a los Sectores Productivos para la Participación del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en la convocatoria emitida por el Gobierno de Jalisco mediante la Secretaría de Desarrollo Económico en el programa Jalisco Crece Comercio Interno, por la cantidad de hasta dos millones de pesos moneda nacional, con una participación del Gobierno del Estado del 70% en coparticipación con el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, quien aportará el 30% restante por la cantidad de hasta ochocientos cincuenta y siete mil ciento cuarenta y dos punto ochenta y cinco pesos moneda nacional y en caso de que el costo sea superior a las coparticipaciones, el restante del recurso será aportado por el beneficiario indirecto. Punto número cuatro, oficio 8.1.1.555, guión veinte veintitrés diagonal dos mil veintiuno guión dos mil veinticuatro emitido por el licenciado Óscar Eduardo Lomeli Hernández, director de promoción económica, solicita a esta comisión se autorice la firma del convenio de colaboración y entendimiento entre la hecha Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y la Wisconsin Latino Chamber of Commerce, Inc., donde el principal propósito es establecer un marco de colaboración que tiene como misión fortalecer y desarrollar las relaciones bilaterales en materia de capacitación y apoyo en los sectores de emprendimiento, así como el sector empresarial en ambas ciudades. Punto número cinco, mediante oficio 8.1.1.557, guión veinte veintitrés diagonal dos mil veintiuno guión dos mil veinticuatro, suscrito por el licenciado Óscar Eduardo Lomeli Hernández, director de promoción económica, solicita se autorice las reglas de operación del programa Apoyo a Emprendedores y Estudiantes para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés. Punto número seis, turno aprobado en sesión de ayuntamiento celebrada el día diecinueve de octubre del presente año mediante acuerdo número ochocientos treinta y tres guión dos mil veintiuno diagonal dos mil veinticuatro, donde se autorizó turnar a la Comisión de Adelicia de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, el acuerdo legislativo número mil setecientos siete guión seteagésima tercera guión veintitrés, a través del cual se formulan respetuoso exhorto para que se establezcan acciones para la verificación y vigilancia de las empresas que ofrezcan servicios turísticos para garantizar a sus usuarios certeza y seguridad y así evitar estafas y fraudes. Punto número siete, turno aprobado en sesión de ayuntamiento celebrada el día diecinueve de octubre del presente año mediante acuerdo número ochocientos treinta y tres guión dos mil veintiuno diagonal dos mil veinticuatro, donde se autorizó turnar a la Comisión de Adelicia de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, el acuerdo legislativo número mil setecientos tres guión seteagésima tercera guión veintitrés, a través del cual se formula un respetuoso exhorto para que se generen espacios físicos seguros para que las mujeres emprendedoras y en general las personas que realizan operaciones por internet puedan realizar la entrega de sus productos y recibir el pago respectivo, así como puedan exhibir y poner a la venta sus productos. Punto número ocho, turno aprobado en sesión de ayuntamiento celebrada el día diecinueve de octubre del presente año mediante acuerdo número ochocientos treinta y tres guión dos mil veintiuno diagonal dos mil veinticuatro, donde se autorizó turnar a la Comisión de Adelicia de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, el acuerdo legislativo número mil setecientos quince guión seteagésima tercera guión veintitrés, a través del cual se formula un respetuoso exhorto para que se ordene la actividad comercial de tianguis y mercados. Punto número nueve, puntos varios y punto número diez, clausura. ¿Es cuánto, Presidenta? Agradezco la lectura del orden del día, médico Arturo, secretario técnico de esta comisión. Les quiero hacer una modificación en el punto número cinco, que es mediante oficio número ocho punto uno punto uno, cinco, quinientos cincuenta y siete, dos mil veintitrés, dos mil veintiuno, dos mil veinticuatro, suscrito por el licenciado Óscar Eduardo Lomelí Hernández, director de Promoción Económica, donde solicita que se autorice las reglas de operación del programa de apoyos a emprendedores y estudiantes para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés y dos mil veinticuatro, es agregar nada más dos mil veinticuatro. Se acaba de hacer la modificación en el oficio que inicialmente les habíamos redactado, ya queda correctamente, por eso el orden del día se redactó así, pero se subsana con el oficio, si ustedes lo tienen a bien, y agregamos en el orden del día la palabra y dos mil veinticuatro, nada más. Ay, Presidenta, ¿no sería modificación a las reglas de operación? ¿Ya existen? No, esas no existen. ¿Son nuevas? Así es. Este, esa modificación, ¿alguna otra sugerencia al orden del día? ¿Están de acuerdo en aprobarlo con la modificación antes sugerida? Les pido si van a manifestarlo levantando su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, Secretario Técnico. Con gusto, Presidenta. Gracias. Punto número tres. Mediante oficio ocho punto uno punto uno quinientos cincuenta y cinco guión dos mil veintitrés diagonal dos mil veintiuno guión dos mil veinticuatro, suscrito por el licenciado Óscar Eduardo Lomeli Hernández, director de promoción económica, solicita, se autoriza el proyecto, apoyo a los sectores productivos para la participación del municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, en la convocatoria emitida por el gobierno de Jalisco, mediante la Secretaría de Desarrollo Económico en el programa Jalisco Crece Comercio Interno, por la cantidad de hasta dos millones de pesos moneda nacional, con una participación del gobierno del estado del setenta por ciento, en coparticipación con el municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, quien aportará el treinta por ciento restante por la cantidad de hasta ochocientos cincuenta y siete mil ciento cuarenta y dos punto ochenta y cinco pesos moneda nacional, y en caso de que el costo sea superior a las coparticipaciones, el restante del recurso será aportado por el beneficiario indirecto. ¿Es cuánto, Presidenta? Agradezco, secretario técnico, regidor Arturo, su apoyo, y pues les informo que tenemos la oportunidad de participar en el programa estatal de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco, la oportunidad de, si ustedes lo ven bien, aprobar la participación del municipio de Tepatilán en el programa Jalisco Crece, Comercio Interno, del cual el setenta por ciento aportaría el estado, que son dos millones de pesos, solo el treinta por ciento del municipio, por la cantidad de ochocientos cincuenta y siete mil ciento cuarenta y dos punto ochenta y cinco, para lo cual tenemos como invitado especial a nuestro director de promoción económica, y les pido, me autoricen el uso de la voz para que extienda la información y nos dé más información sobre el tema. Si están de acuerdo en aprobar su participación, manifiestenlo de regulación dando su mano. Gracias. Adelante, licenciado Oscar Lomelín. Con su permiso, regidora presidenta, regidores aquí presentes de la comisión. Informarles que hace algunos días se aperturó, no se aperturó, sacaron los lineamientos de la operación de este programa, que estábamos esperando desde mediados de año, y el municipio puede participar en dos vertientes. La primera era para remodelación de fachadas de negocios, y la segunda para la instalación de paneles solares en los mismos negocios. Aquí el beneficiario directo es el municipio, en donde nosotros, a su vez, no sé si recuerdan que, si estamos a la comisión para sacar una convocatoria, se hizo la convocatoria y tuvimos cerca de 30 personas que nos hicieron ingresar su solicitud, no todos la ingresaron de manera completa. Estaríamos participando para beneficiar alrededor de 26 negocios, y las cotizaciones en su momento oscilan entre los 3 millones 200, 3 millones 100, que es lo que nosotros hacemos, que el municipio, al hablar con el tesorero, dice no, como es cierre fiscal, no tenemos tanto recurso, lo más que podemos aportar es el 30% que nos pide gobierno del Estado, de la aportación total, entonces optamos por que los beneficiarios aporten el excedente a lo que se les pueda beneficiar, que en este caso, si juntamos, serían como, ponganle 2 millones 800 a 3 millones 200, cerca de los 400 mil pesos que tendrían que aportar entre los beneficiarios indirectos. Entonces, aquí lo único que necesitamos ya para completar el expediente es la autorización de Cabildo, para poder nosotros ya ingresar y ver, en esta ronda ya salieron algunos beneficiados en el programa, ya nada más es ingresar la documentación para que sesione la Junta de Secretaría de Economía y ver si el municipio es apto para que nos otorguen esos 2 millones de pesos del gobierno del Estado. Es cuanto, regidor. Gracias, ciudadano licenciado Óscar Eduardo Lomelí. Les pregunto, compañeros Cediles, ¿alguien quiere hacer uso de la voz? Adelante, regidora Rosa Adriana. Muchas gracias, presidenta de la comisión. Y me podría repetir, ¿cuántos son los beneficiarios de este programa? Son 26. 26, ¿y alrededor de cuánto es el recurso que se irá para cada beneficiario? Oscila entre los 70 y 80 mil pesos más o menos. 70 y 80 mil. Promedio, es que hay algunos de 30 mil, hay otros de 600 mil pesos. ¿Y eso sería para los paneles? Sí, es ya con instalación, o sea, ya es instalado, no son los puros paneles. Ok, aquí en el punto menciona que el municipio participará con hasta alrededor del 30%, pero por la sumatoria a mí me da que los 857 mil 142.85 es el 43% de 2 millones. Lo que pasa que, por ejemplo, si es sobre el monto total y es hasta 2 millones, por ejemplo, el 70% del Estado son los 2 millones. Si nosotros ponemos 2 millones 600, es decir, ponemos los 2 millones 600 mil pesos y le sacamos el 30%, nos da 780 mil pesos. Pero si a esos 2 millones de pesos le sacamos el 30%, estaríamos hablando que no son los 2 millones 600 mil pesos por el punto 30, estamos hablando que serían 780 mil del total. Ah, ya me hice bolas, no, es el 70, perdón, son 2 millones 600 por el 70, perdón, por el punto 7. Es 1 millón 820 mil. Entonces, tendríamos que subir un poco la participación del Estado para cerrar en que esos 70% sean exactamente los 2 millones y checando con tesorería, si hacemos los 2 millones 857 mil 142.85 por el 70%, nos da 1 millón 999 mil 999 pesos. Entonces, por eso se excede un poquito más. O sea, no es exacto los 2 millones 600, sino se sube para que el 70% del gobierno del Estado sea exactamente los 2 millones de pesos. Por eso la participación del municipio sube un poquito. No hay, me imagino que no tienes partida para esto. No, porque todavía el tesorero me dice, ya hay una cuenta, ya hay una cuenta para el proyecto, porque sí nos pide que se aperture una cuenta en el municipio para que el dinero sea depositado ahí, pero el tesorero me dice, yo no puedo aperturar cuentas hasta que no caiga el recurso al municipio. Entonces, por eso se deja abierto y ya que caiga el recurso, entonces ahora sí se tiene que sesionar, porque creo que se tiene que aumentar el presupuesto para poder hacer la erogación del recurso. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o participación? Adelante, regidora Rebeca. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todas y todos. Licenciado, yo tengo algunas dudas. Se está participando, según la convocatoria, en Fomento al Desarrollo Regional, y mencionas que se va a participar en la modalidad de eficiencia energética y adecuación de infraestructura productiva, ¿es correcto? Tenemos, y dices que tenemos 26 negocios que van a salir beneficiados. Yo tengo una pregunta, si de esos 26 tenemos en qué modalidad o cuántos negocios se van a apoyar en eficiencia energética y cuántos en la modalidad de ecuaciones de infraestructura productiva. Y otra de mis preguntas sería, porque no me queda claro mucho eso del 30%, porque igual con la regidora, pues a mí el 30% de 2 millones me da 600 mil, nada más me queda la duda si son 2 millones en total de la participación del ayuntamiento, o es por cada negocio que se apoya, hasta 2 millones por cada negocio, o cómo se vuelve a sacar esa cuenta, porque no me queda claro los 857 mil, o es porque esos 26 negocios ya se tiene, ya se tiene la cantidad de apoyo a cada uno de ellos y a partir de eso se saca el porcentaje del 30%. Esas eran mis preguntas. Ah, miren, le explico regidora, hace algunos días el municipio hace una convocatoria para que los interesados en participar, el municipio solo va a apoyar en el tema de los paneles solares, la otra de remodelación de fachadas, no, no vamos a participar, porque al momento de nosotros como municipio comprobar, tenemos que meter un proyecto por cada uno de los locales, cuánto cuesta el proyecto, y eso le quitaría, nos tardaríamos muchísimo en que obras públicas en el área de proyectos nos revise los locales para decir, mira, esto va a ser tanto así, y luego si nos sale algún vicio oculto, el poderlo comprobar sería un gasto más para el municipio y sería muy difícil poderlo comprobar, por eso decidimos participar solo en el tema de energías renovables, que son los paneles solares. Se hace la convocatoria, se registran los participantes, de los cerca de 30 a 31 proyectos que nos llegaron, 26 cumplen con todos los requisitos que venían en la convocatoria, y si el gobierno del estado nos beneficia, solo se van a beneficiar a esos 26, que fueron los que nos entregaron todo. Y el tema de los 2 millones es una aportación directa del gobierno del estado, ellos van a aportar hasta 2 millones de pesos, que es el equivalente al 70% del total. El total del proyecto de TEPA no puede pasar de 2 millones 857 mil 142 pesos, que es a la cantidad, que si a ese total le sacamos el 70%, nos da los 2 millones con los que nos puede apoyar el gobierno del estado. Entonces, ahí por ejemplo, esos 2 millones, nosotros lo tenemos, el municipio aporta los 857, y el restante ya lo tendrán que poner los beneficiarios indirectos. A ver, ya. Yo creo que son muy malas en matemáticas, Oscar, porque no me cuadra. Tú dices que sería alrededor de 70 u 80 mil pesos. Es que ahí depende del promedio. El costo de los paneles, y si son 26 personas o comercios a los que se les va a apoyar, me da un total de 2 millones 80 mil pesos. No, perdón, mira, en promedio, el total de las cotizaciones oscilan en los 3 millones, 3 millones 200 aproximadamente. Si eso ya lo dividimos entre los 26 locatarios, nos da como 123 mil por locatario, más o menos. Pero es muy variable, porque tengo locatarios que llegaron, por ejemplo, desde despachos contables que quieren instalar paneles solares para bajar el costo de su luz, que oscilan el apoyo en 30 mil, hasta negocios que oscilan en 600 mil pesos el proyecto de la instalación de paneles. Entonces, aquí con ellos, que son los que más recurso pudieran recibir, con ellos es con los que vamos a solventar el excedente. Decirle, oye, sabes que yo te voy a apoyar hasta tanto, y de ahí para adelante tú le pagas, ¿no? Pero nosotros como municipio solo vamos a aportar esos 857 mil pesos. Bueno, no sé, se me ocurre que para no sangrar tanto al ayuntamiento, porque la verdad, pues, son tiempos difíciles, sabemos que en las arcas no hay dinero de sobra por el momento, ¿no podrían quienes hablan beneficiados pagar ese 30%? Nada más que en las reglas de operación obligan al municipio a aportarla. Ese es el tema, que bajo las reglas de operación el que tiene que aportar es el municipio. Entonces, por ejemplo, para que el municipio lo aporte, aunque lo costeen los beneficiarios, tendríamos que recibir esos 857 mil, tendrían que entrar a las arcas del municipio, se tendría que modificar los presupuestos para nosotros poderlo erogar y nos retrasaría un poquito más en los procesos. Por eso, por ejemplo, hablé con el Tesoro y me dijo, mira, le podemos rascar y a lo mejor los podemos completar. ¿Y podemos conocer la lista de los beneficiarios? Sí, con gusto se las podemos hacer llegar, igual le podemos entregar los expedientes completos de los beneficiarios. ¿Alguna otra duda? Adelante, Regidor Arturo. Sí, aquí no me cuadro lo de la aportación de los beneficiarios indirectos. ¿Deben ser los beneficiarios directos? No. ¿O no más decir los beneficiarios? Lo que pasa es que el beneficiario directo somos nosotros como municipio. Es que el proyecto lo vamos a participar nosotros y nosotros vamos a beneficiar a alguien más. Entonces, si el beneficiario directo fueran ellos, los locatarios, sí serían beneficiarios directos. Pero como el dinero nos lo van a dar a nosotros y luego nosotros lo vamos a repartir, ellos se convierten en beneficiarios indirectos. Porque el dinero no les va a llegar de manera directa, sino nos va a llegar a nosotros. Y quien participa es el municipio de Tepatitlán, no los 26 locatarios. Por eso se manejó así. Pues no me cuadra, pero está bien. Digo, es que a nosotros... No, pues el único beneficiario van a ser los que van a recibir el apoyo. Es que en este caso se participa, me beneficio yo para beneficiarte a Tepatitlán. Y por eso nos lo hacen manejar así. ¿Alguna otra duda o participación que tengan compañeros? Adelante, Rebeca. Yo nada más también, sí, el licenciado Oscar solicitaría la lista de beneficiarios sin ningún problema. Yo no veo el tema de aprobar el punto. Y sí, precisamente aquí revisando las reglas de la operación, médico, efectivamente aparece que yo también vería como que los beneficiarios directos son los comerciantes, pero sí, efectivamente las reglas de operación dicen que debe ser a través del ayuntamiento. Por eso la obligatoriedad del porcentaje mínimo de aportación de nosotros como solicitantes y como solicitantes nos marca beneficiarios directos. Es cuanto. Así es. Gracias por sus participaciones. ¿Algún otro comentario o pregunta? Si no hay ninguna otra participación, les pido si van a dar su mano para ministrarse de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aproba por unanimidad. Gracias, compañeros. Les pasamos al siguiente punto. Señor regidor Arturo Pérez. Por favor. Con gusto, regidora presidenta. Punto número 4. Oficio 8.1.1.556-2023-2021-2024 emitido por el licenciado Oscar Eduardo Romelí Hernández, director de promoción económica. Solicita a esta comisión se autorice la firma del convenio de colaboración y entendimiento entre el H. Ayuntamiento de Tepatilán de Varelos, Jalisco y la Wisconsin Latino Chamber of Commerce, INC, donde el principal propósito es establecer un marco de colaboración que tiene como misión fortalecer y desarrollar las relaciones bilaterales en materia de capacitación y apoyo en los sectores de emprendimiento, así como el sector empresarial en ambas ciudades. Es cuanto, presidente. Agradezco mucho su participación, su apoyo, regidor Arturo. Bueno, mencionarles que en este punto sobre la ciudad hermana de Madison, Wisconsin, se participó por parte de este gobierno municipal, presidente municipal, director de promoción económica, su servidora, en la semana de la Expo Mundial de la Leche y los acuerdos de cooperación en cuanto a intercambio de estudiantes y el tema económico de la Expo Mundial de la Leche que tiene mucha relación con nuestros productores de este municipio, en la cual tuvimos un primer acercamiento con la Cámara de Comercio Latina y para lo cual nos abren puertas para incentivar o abrir puertas a empresarios locales que estén listos para exportar y tengan el interés de participar en el exterior, así como para abrirles puertas aquí y traer otro tipo de industria a nuestro municipio. Bien, pues también quiero pedirles nuevamente que den uso de la voz a nuestro director de promoción económica para que extienda la información en cuanto a este documento que se pide y se autorice, que es la firma de un convenio de coloración y entendimiento entre el municipio y la Cámara Latina de Comercio en la ciudad de Maison, Wisconsin. ¿Están de acuerdo en dar el uso de la voz al licenciado Oscar Eduardo Lomeli Hernández? Levanten su mano, por favor. Adelante, licenciado Oscar. Muchísimas gracias, regidor presidente. Pues nada más comentarles, el tema aquí se ha venido trabajando desde el año pasado con la Cámara de Comercio en afinar algunos detalles del convenio para poder hacer algunos servicios de mejora o de impulso para nuestros empresarios. En este caso, el poder hacer expos a través de la Cámara Latina en la ciudad de Madison. Ellos nos están ofertando algunas becas para emprendedores que quieran, por ejemplo, llevar un curso. Ellos tienen un curso ya diseñado para los emprendedores en Madison. Y me ofretaron cinco becas que ellos pueden apoyar a este sector. Y a su vez, empezar a fortalecer los lazos comerciales ya debido a que somos una ciudad hermana de la ciudad de Madison. Entonces, para esto queríamos formalizar el convenio. Se ha estado revisando a través de la Cámara. Pero, por ejemplo, para que ya la sindicatura nos pueda dar luz verde necesitamos la autorización de la comisión donde se autoriza la firma del mismo. Y así nos comentan en Madison que ellos pudieran venir ya sea a finales de este mes, principios de diciembre, a firmarlo aquí en la ciudad de Tepatitlán. Pero simple y sencillamente es fortalecer los lazos comerciales entre ambas ciudades. Muy bien, le doy el uso de la voz a la regidora Rosalina. Por favor, adelante. ¿Esto tendría que ver solamente con el tema lechero? No. Lo que pasa es que fuimos a la Expo Internacional Lechera, pero no nada más fuimos. O sea, es un evento a nivel internacional que se hace en la ciudad de Madison. Pero a su vez, por ejemplo, es tema meramente comercial de todo lo que se pueda comercializar en Madison. Que a pesar de ser muy similares la economía de allá con la de aquí, hay muchas fortalezas. Dentro de las mismas está, por ejemplo, el intercambio de estudiantes en la Universidad de Madison con la Universidad de Guadalajara, que también ya traemos ahí el tema de cómo hacer esa estrategia para estar intercambiando alumnos que fortalezcan, por ejemplo, las nuevas tecnologías y el impulso que genera en el sector industrial. En Madison se puedan captar para poderlas traer aquí a Tepatitlán y le aporten. Y a su vez, nosotros también, a través de los médicos veterinarios, como el sector lechero es muy fuerte, poderlos llevar a practicar allá algún tiempo. Entonces, se está fortaleciendo también esos sectores, pero no es exclusivamente para el sector lechero. Gracias. Bueno, comentarles, el hermanamiento de Madison, Wisconsin con Tepatitlán tiene 12 años. Este ya va fungiendo como tal. Desde la regidora, Presidenta de Paz Descansa, Cecilia González Gómez, se dio este hermanamiento. Maru. Y hoy Maru, que la recordamos. Maru, fue lo que hizo. Pues hoy estamos de luto por ella. Saludamos a su familia, le demandamos una extensa condolencia de parte de este ayuntamiento, de esta comisión. La estimamos y pues fue un lugar a esa administración, el cual ha traído grandes frutos. Ya ha habido intercambio de estudiantes en el tema agropecuario, que se hospedaban en la ciudad de Madison, Wisconsin, en el tema universitario, en el tema de preparatoria también. Hemos enviado comitivas de ganaderos, donde van a comprar ordeñadoras. También traen de las mejores razas de ganado para nuestro municipio. Esta expo que ya, naturalmente, van los empresarios a esta expo antes de que hiciera el hermanamiento, pero ya ahora se ha fortalecido más la relación comercial. Y con esto detonaríamos el acompañamiento jurídico, legal y de gobiernos, para que puedan consolidar esos acuerdos. Incluso, perdón, regidora, que la interrumpa. Adelante. Comentarles que ya tuvimos apoyo de la Cámara Internacional. Hubo un foro internacional de competitividad industrial en Cualtos y nos apoyaron con un ponente de la Cámara. Él estuvo, es un peruano, el señor nos apoyó y la Cámara le pedimos en su momento, a través de la petición del mismo Cualtos, si teníamos alguna persona en el tema industrial lechero para el foro, le hablamos a la Cámara de Madison y ellos tuvieron a bien mandarnos un ponente. Entonces, ya estamos trabajando, aún así no se haya firmado el convenio, pero sí le queremos dar la formalidad al trabajo. Así es. Bien, pues, ¿alguna otra participación, compañeros ediles, para este punto? Al no haber ninguna otra duda o pregunta, les pido manifiesten, levantando su mano, están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Se ha aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, señor regidor Arturo Pérez, por favor. Con gusto, presidente. El punto siguiente es el número 5. Mediante oficio 8.1.1.557-2023-2021-2024, suscrito por el licenciado Óscar Eduardo Lomelí Hernández, director de promoción económica, solicita, se autorice las reglas de operación del programa Apoyo a Emprendedores y Estudiantes para el ejercicio fiscal 2023 y 2024. Es cuanto. Muchas gracias, regidor Arturo. Pues miren, tenemos un recurso a ejercer para ese tema, ya que de alguna u otra forma apoyamos a emprendedores a participar en expos o estudiantes que tienen que promover algún producto en otro lugar y requieren del apoyo económico. Para lo cual, pido, me den la autorización de que haga el uso de la voz del director Óscar Eduardo Lomelí para extenderle la información de quién nos pide el apoyo y cómo se les brinda tal recurso. Quien esté de acuerdo en aprobar la participación del director de promoción económica, Óscar Eduardo Lomelí. Adelante, levante su mano, por favor. Muchísimas gracias, regidor presidente. Y, por favor, me gustaría explicarles estas reglas de operación, apenas las tuvimos a bien sacarlas, porque como antecedente, el municipio de Tepatlán tiene un programa que se llama Tepa Emprende, en donde nosotros convocábamos a las escuelas a que todos los proyectos de emprendimiento los registraran en el programa, se les daba algún acompañamiento, se elegían ganadores y se les entregaba un premio en compensación al proyecto no realizado. Pero los tiempos y el trabajo en conjunto con las escuelas nos ha llevado a que ellas mismas ya organizen el evento. Entonces, ya, por ejemplo, Cualtos organiza lo que es el Cualtos Tank, UNID ya tiene también su Expo Emprendedores, ECITEC también lo maneja, la PREPA Regional ya lo maneja. Entonces, decidimos hacer este pequeño programa donde nosotros ya no compitamos con Tepa Emprende, sino que nos iríamos a una pre-etapa que sería esta, en donde las escuelas organizan su propio evento de emprendimiento y nosotros premiamos a los ganadores. Apoyamos a las escuelas con algún premio o incentivo económico considerable más o menos para que ellos puedan seguir con el proyecto. Y ya en su momento Tepa Emprende hará modificaciones al trabajo. Pero ahorita, por ejemplo, el preámbulo es en este sentido, poderlos apoyar y también hay emprendedores que participan ya sea a nivel nacional o internacional. Este proyecto también puede apoyarlos de alguna manera. Sabes que te puede apoyar con X cantidad el porcentaje de viáticos o a lo mejor con algo para que tú puedas fortalecer y presentar tu proyecto. Entonces, son las dos ideas más claras del proyecto. Asimismo, por ejemplo, en el Objetivos Específicos 6.2, premiar las ideas de emprendimiento, generar una cultura de emprendimiento donde detone en un futuro nuevas empresas, no limitar la participación de los emprendedores en cualquier foro que a ellos les pueda ayudar e incentivar el emprendimiento en el municipio como parte de la formación académica, ya que la mayoría de las escuelas está adoptando el emprendimiento como una manera educativa también ya de las propias escuelas. Y ya ahí les manejo, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la cuantificación de la población y todas las reglas de operación. Gracias, licenciado Oscar Lomelí. Adelante, regidora Rosa Adriana. Gracias. ¿De qué cantidad sería la bolsa para este programa? Ahorita tenemos 100 mil pesos nada más. ¿100 mil pesos? Sí, la intención es, por ejemplo, si tenemos alrededor de 5 o 6 escuelas que lo están apoyando, poderle repartir esos 100 mil entre las escuelas y dejar a lo mejor una bolsita de 20, 30 mil pesos para en caso de que salgan fuera a competir los emprendedores. Gracias. ¿Alguna duda o pregunta? Bien, si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Ah, perdónenme, regidora Rebeca, la escuchamos. Consonencia, presidenta. Yo nada más hacer una aclaración para el tema del sentido de mi voto. Yo sé que el tema de los recursos es importante, pero me parece que deberíamos conocer en su totalidad las reglas de operación. Entonces, me gustaría solicitarle, licenciado Oscar, si nos las hace llegar para revisarlas. Yo por el momento me abstendré en mi voto hasta conocer las reglas de operación. Estoy totalmente de acuerdo que se apoye el emprendimiento, sobre todo en jóvenes de media superior y superior. Pero para votar de manera consciente, responsable, pues tenemos que conocer la información, información que hay. Pues solo tenemos que, si quieren aprobar unas reglas de operación, el nombre del programa, el ejercicio fiscal, la cantidad, pero pues no conocemos los indicadores, las metas, los componentes, los resultados, los objetivos. Me gustaría conocerlos de manera completa. Vuelvo a repetir, mi total apoyo a que se implementen los recursos a emprendimiento, sobre todo emprendimiento joven, pero para hacer una votación de manera responsable, me parece que deberíamos de tener las reglas de operación en la mano. Es cuanto. Muy bien, hago entrega de las mismas. Regidora la dejo en su poder para que conozca a fondo esta regla de operación y la pongo a su consideración también. ¿Alguna otra duda o pregunta? Si no hay más dudas, les pido que manifiesten levantando sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Son cuatro votos a favor y una abstención. Pasamos al siguiente punto, regidor. Con gusto, presidente. El siguiente punto es el número seis. Turno aprobado en sesión de ayuntamiento, celebrada el día 19 de octubre del presente año, mediante acuerdo número 833-2021-2024, donde se autorizó turnar a la Comisión Edilicia de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio el acuerdo legislativo número 1707-73-23, a través del cual se formula un respetuoso exhorto para que se establezcan acciones para la verificación y vigilancia de las empresas que ofrezcan servicios turísticos para garantizar a sus usuarios certeza y seguridad y así evitar estafas y fraudes. Gracias, Juan. Agradezco, licenciado, perdón, regidor Arturo Pérez. Bien, pues este exhorto que nos hace llegar al Congreso del Estado, muy importante, les pido, lo turnemos. Vamos a… Vamos a… Vamos a… Bien, tenemos… Bueno, le han platicado que va a Turismo, pero como invita también a la inspección de que los comercios estén atentos, eso sería derivarlo para su respuesta a la Jefatura de Inspección y Vigilancia y a la Jefatura de Turismo, si están de acuerdo. ¿Y la Jefatura de Inspección y Vigilancia? Ok, se deriva, en el caso de Turismo, se deriva a la Dirección de Promoción Económica para que la derive a su vez a Turismo y así es darle seguimiento, y a la Jefatura de Inspección y Vigilancia. ¿Están de acuerdo en turnar para respuesta a este exhorto? Les pido que lo manifiesten levantando su mano, por favor. ¿Abstenciones? ¿En contra? ¿Tú votas a favor, Julie? Perfecto. En su proponimidad, damos la bienvenida a la regidora Mireia Franco, quien también lo vota a favor. Se integra en este momento a la comisión. Gracias, regidora. Pasamos al siguiente punto, médico Arturo. El siguiente punto es el número 7, turno aprobado en sesión de ayuntamiento, celebrado el día 19 de octubre del presente año, mediante acuerdo número 833-2021-2024, donde se autorizó turnar a la Comisión de Adilicia de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio. El acuerdo legislativo número 1713-73-23, a través del cual se formula un respetuoso exhorto para que se generen espacios físicos seguros para que las mujeres emprendedoras y en general las personas que realizan operaciones por internet puedan realizar la entrega de sus productos y recibir el pago respectivo, así como puedan exhibir y poner a la venta sus productos. ¿Es cuánto, presidente? Muy bien, pues, este punto también trata de apoyar el emprendimiento de las mujeres y para lo cual, lo cual le pido, les pido en esta comisión, lo turnemos también para su respuesta a la Dirección de Promoción Económica, como bien lo determina… Ah, perdón, un comentario de la regidora. Aquí lo que están solicitando en este turno es un espacio… ¿Qué se generen espacios físicos seguros? Ah, en donde estén desempeñando su… Que realizan operaciones por internet, puedan realizar la entrega de sus productos. ¿Como para que una tiendita virtual? Ellas tienen la tiendita virtual, pero a la hora de entregar, nosotros vamos a un sitio y podemos quitarlo de sus productos. Creo que eso es más o menos así. Así es, a final de cuentas, nosotros no estamos como en comisión derivarlo a Promoción Económica para que después de respuesta… Sí, claro, nada más preguntaba cuál era el objetivo. Tenemos también por parte del Estado lo que es REDIT, que yo creo que también sería una buena oportunidad de invitarlos a que participen en los espacios que tenemos en Promoción Económica, o en el Estado que por su naturaleza, por ser un espacio de emprendimiento y de generar empleos, también puede ser una opción. Pero bien, a final de cuentas, el director de Producción Económica verá lo prudente. Le doy los hablados al regidor Arturo. Sí, para mí es una tontería esto, con todo respeto para quien lo sacó, pero pues ¿cómo puedes tú garantizar con un municipio que le paguen a la gente las ventas por internet? O sea, nosotros no tenemos ni es nuestro… Control de… Ni facultades, ni los medios, ni el control de nada. Entonces… Además, agregó, ni siquiera sabemos quién está haciéndolo porque no es un negocio que tengamos… Una cosa fuera de lugar, con todo respeto para los del Congreso del Estado, pero como que no tiene nada que hacer, es cuanto. Gracias, regidor, totalmente de acuerdo. Adelante, regidora. Y generalmente, las ventas por internet, los productos los recibes en tu casa. Entonces, quizás sea mejor, más bien, investigar si quienes se dedican al comercio vía internet es segura la venta que realizan y pues invitarlos a que… Formalicen. Informalicen y que los productos los envían a los domicilios de las personas que les compran. Sí, pues estamos experimentando una etapa nueva de negocio, ¿verdad? Que como gobierno aún no tenemos tangible esa situación, que es una buena tarea que podrías incursionar como director de Comisión Económica. Aquí, por ejemplo, igual si me permiten el uso de la voz. ¿Están de acuerdo en que haga el uso de la voz? Este, por ejemplo, en el último punto donde dice así como puedan exhibir y poner a la venta sus productos, ya se les ha estado apoyando. Hace recientes días se hizo Expo Familia, primera edición, en donde nos pidieron el apoyo con algunas cosas en el tema de permisos, tener ahí protección civil, porque sí fue demasiada gente y estuvieron alrededor de 80 emprendedoras. Entonces, ya se les apoya con algunas cosas, pero en lo otro sí es más complicado poder decir oye, y es que los estás incentivando a que si yo hago un lugar donde va a haber pagos, pues es como poner un foquito rojo, es decir, ahí es donde se hace todo el negocio, se entrega mercancías y tiene dinero que puedan empezar a vigilar. Entonces, es hasta contraproducente el tipo de cuestiones, ¿no? Pero en el último sí se está realizando. Yo creo que con eso es la respuesta que se le puede dar. Ya se generan espacios para que exhiban y ganan sus productos. De acuerdo. No, no es más allá porque ya el ayuntamiento estaría avalando eso y donde las ventas no sean serias vía internet, tú no sabes. O roben a alguien ahí porque se sabe que va a haber un tránsito. O sea, por muchas cosas. Entonces, sí, yo creo que no es conveniente. Muy bien, muchísimas gracias por su aportación, es muy interesante todas ellas. Pues les pido a estar de acuerdo en aprobar el punto expuesto, manifiesten levantando su mano. Seis votos. Pasamos al siguiente punto. Medio, Arturo, por favor. Con gusto, Presidenta. Punto número ocho. Turno aprobado en sesión de ayuntamiento, celebrada el día 19 de octubre del presente año, mediante acuerdo número ochocientos treinta y tres guión dos mil veintiuno, diagonal dos mil veinticuatro, donde se autorizó turnar a la Comisión de Edilicia de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, el acuerdo legislativo número dos mil setecientos quince guión sesagésima tercera guión veintitrés, a través del cual se formulan respetuoso exhorto para que se ordene la actividad comercial de tianguis y mercados. Es cuanto. Muy bien, pues tenemos en esta comisión que me toca presidir, la dependencia de padrón de licencias, a la cual pues tiene que regular todo el tema de tianguis y mercados y pues el exhorto sería derivarlo a esta dependencia. Si están de acuerdo, no tengan algún comentario o aportación sobre el tema. Bien, si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto que se derive a Rebeca. No, 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 solamente, pues, según yo, ya lo están realizando, ¿no? Esto ya se está realizando. Así es, nada más dar contestación de la que la hacen mediáticamente. Dar la respuesta de aquella en Tepatitlán, esto ya se está realizando. Así es, exacto. Ya lo lleva a cabo y lo trabaja muy bien. Sí, claro. Entonces, nada más dar respuesta por la dependencia correspondiente, que eso es lo que pediríamos como comisión, para que él dé respuesta de los puntos que está trabajando y dando respuesta a esto. Quien esté de acuerdo en aprobar el punto expuesto, les pido manifiesto en su mano levantándola, por favor. Aproba por unanimidad. Gracias. Gracias. Pasamos al siguiente punto, Regidor Arturo. El siguiente punto es el 9, puntos varios. ¿Alguien tiene algún punto vario que quiera esperar? Al no haber ningún punto vario, pasamos al último punto, Regidor Arturo, por favor. El siguiente punto es la clausura. Muy bien, siendo las 11 del día de hoy, 21 de octubre de 2023, les damos por clausurada esta 31 sesión de la Comisión Edilicia de Promocional Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio. Agradezco su asistencia y participación. Que tengan un excelente día. Gracias.